¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seleccionar este video. Hoy vamos a dar un consejo para ti amigo que eres principiante en este mundo de la grogoplexia. Cómo hacer unos ojos. Empezamos con una burbuja y le hacemos perrisco. Seguida por otra más de cuatro dedos. Bajamos. Este ya lo vimos en un video, ¿recuerdas? Y pasamos por el medio. Bien. Este lo hice rápido porque ya está en un video. Bueno. Cualquier globo inflado a unos 10, 12 dedos no importa. Realmente vamos a utilizar muy poco. Guíate por la medida de tu mano. De aquí a esta parte de aquí todos tenemos diferente medida. Puedes medir con tu dedo de la parte de aquí a la parte de acá para hacer otra burbuja. Normalmente para los ojos, ahí está, a cuatro dedos. Presionamos. Y fíjate lo que va a pasar. Presionamos. Presionamos. Cortamos aquí. Esta burbuja se hizo a tres dedos. Ahí está. ¿Ya lo viste? Ahí está. ¿Por qué queda un globo o un dedo volando? ¿Por qué? Porque al recorrer el globo, el aire, perdón, nuestra burbuja queda más flexible y de esta forma hacemos nuestro ojo. Amarramos arriba, recorremos el aire y amarramos. Ahí está. Jalamos, jalamos hacia abajo y da el efecto de un ojo. Aquí ya está una muñequita, pero no vamos a hacer la muñeca. Vamos a hacer otro ojo. Si se fijan, este está más inflado que este. ¿Por qué? Porque ya recorrimos el aire. Una vez más, empujamos el aire con toda la mano. Ahí está. Y nuestro globo queda más flojo en el mismo entonces. Por lo tanto, nos ayuda a hacer nuestro ojo. Ahí estamos. Dos ojos. Espero les haya servido este video. Muy pronto vamos a utilizar esta figura. Bueno, eso lo hice rápido, nada más para muestra. Ahí está. De aquí, de esta figura salen infinidad de caricaturas. Es la base para hacer un perico, una princesa. Cualquier figura. Solo usa tu imaginación. Hasta pronto.